Me está temblando, está temblando un poquitito. No se asuste, vamos a cagarnos. Les doy la hora, 7 de la mañana, ay, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues ya vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.